Fantástico, es el culo natural o no plástico. Fanatismo, locura o simplemente exceso de dinero. Estas personas arruinaron sus vidas. Rodrigo Alves Ken Humano. Iniciamos con los pelos de punta, pues se trata del conductor brasileño Rodrigo Alves, quien ya ha gastado millones de dólares para convertirse primero en el Ken Humano y ahora en la muñeca Barbie. ¿La razón? Según Rodrigo, desde pequeño siempre sufrió bullying por su aspecto físico e incluso en el colegio lo llamaban nariz de papa. Tras miles de cirugías, Alves logró un aterrador parecido a Ken y desde 2020 se convirtió en Barbie. Hoy es conocida como Jessica. ¡Qué locura! ¿Crees que logró parecerse a sus ídolos? Una mordidita, es tu boquita. Fran Mariano Ricky Martin. El argentino pasó de ser un gordito víctima de bullying a bajar 92 kilos gracias al programa de TV Cuestión de Peso. Pero eso no fue suficiente para Fran, pues se realizó más de 27 cirugías para parecerse a su amado Ricky Martin. Actualmente Mariano ya tiene 32 años y adora sus labios, nariz y mentón. Rasgos que según él son súper naturales. Mira su antes y después. ¿Crees que se parece al intérprete de la mordidita? Brian Ray, Britney Spears. Ray está obsesionado con la princesa del pop y por ello desde los 17 años inició el proceso para convertirse en el gemelo de Britney. Es así que entre rinoplastias, aumento de labios, botox y más botox y por supuesto miles de dólares, el estadounidense luce irreconocible. Actualmente Ray tiene 35 años y se dedica a imitar a su ídola en bares de Los Ángeles. ¿Te gusta su cambio? Jordan James, Kim Kardashian. Jordan ha gastado más de 150 mil dólares para parecerse a la fabulosa Kim Kardashian. En total se ha realizado cerca de 60 cirugías estéticas y está muy orgulloso de los resultados, pues ha confesado que quiere tener los labios más grandes del mundo. Hoy con 30 primaveras, Jordan se desempeña como maquillador profesional, estrella de TV y en su perfil de Instagram siempre nos presume sus cirugías. Seguro coincides con nosotros que necesita ayuda urgente. Herbert Chávez, Superman. Este filipino ha gastado miles de dólares en cirugías estéticas. La razón, Herbert está obsesionado con Superman desde los 4 años y por supuesto su baja autoestima lo han llevado a someterse a blanqueamientos de piel, implantes de pectorales y decenas de operaciones de nariz. Siempre ha sido mi sueño ser Superman y he hecho todo lo posible para lograrlo. Ha señalado Chávez quien ya tiene 44 años. ¿Crees que logró parecerse a su ídolo? Pixie Fox, Princesas de Disney. La mujer de origen sueco tiene 31 años y es la versión humana de las princesas de Disney. Desde Jessica Rabbit, la sirenita, hasta la bella durmiente han cobrado vida gracias a Fox, quien se ha quitado 6 costillas para su transformación. La modelo ha gastado millones en cerca de 200 cirugías para cumplir su sueño de ser princesa Disney. ¿Te gusta su cambio? Toby Sheldon, Justin Bieber. Toby asalto a la fama por sus apariciones en los programas Buttigieg y Mi Extraña Adicción y, por supuesto, por su afán de ser el doble de Justin Bieber. Transplantes de cabello, liposucción, relleno de labios y estiramiento de ojos son parte de los procedimientos a los que se ha sometido. Sin embargo, su cambio no le duró mucho, pues lamentablemente falleció a los 35 años a causa de una intoxicación en agosto de 2015. Lo importante de ser Ken es pasarla bien. Justin Jetlicka, otro Ken. Justin quiere ser 100% plástico y en ese camino este 2021 mostró orgulloso en redes sociales que alcanzó su cirugía número mil. Así es. El novio de Barbie inició su transformación a los 18 años y se ha operado el rostro, los brazos, el abdomen y recientemente las piernas. Eso sí, todas esas cirugías han implicado dolorosas recuperaciones, cosa que para nada le importa, pues su meta es lucir lo menos natural posible. A sus 40 años, ¿te gusta su cambio? Henry Damon Red School Este chico y su obsesión por parecerse a uno de los villanos de Marvel lo ha llevado a la locura. Se ha recortado la nariz, tiene implantes en el rostro y además se ha tatuado la cara de rojo. A sus 37 años, así luce el Red School venezolano. Si llegaste hasta aquí, cuéntame, ¿qué personaje te sorprendió más? ¿Te operarías para parecerte a tu ídolo? No olvides darle like si te gustó, compartirlo, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.